¿Qué es el festival de cine de Morelia? Lo más importante, sobre todo es un festival selecto que no se permite que vaya cualquier película, creo que sí se siente uno honrado de que en una selección, pues de alguna forma, no es que no por amplia, pero sí se ve que no las 60 o 70 películas que se hacen en México tienen que exhibirse en un festival. Y en ese sentido a mí me dio mucho gusto cuando leí en la lista que estaba seleccionada de recorazado, porque es una película que muchas veces piensan que es cine comercial, otras dicen que es cine de arte, entonces lo que creo que es que hice una película y fue maravilloso que esa fuera de la plataforma, porque sí creo que toda la industria va y se presenta en Morelia, me refiero a todos los que hacemos el cine mexicano, y la prensa y todo, o sea, fue la mejor plataforma para mi película. ¿Tu experiencia ya dentro del festival cómo te fue? Pues me fue muy bien, de hecho, como sabrás, gané el premio del público, que es un premio que refleja mucho lo que es el acorazado, es una película que al final a la gente le gusta muchísimo, y la mejor y primera muestra fue Morelia, con salas llenas, la reacción de la gente era impresionante. Fue la primera vez que pude ver mi película con gente que no necesariamente me conocía, fundamentalmente era gente que fue a ver una propuesta de alguien, que se llamaba Álvaro Curiel, y como termómetro fue el mejor para ver hacia dónde se podía mover toda la película. La última vez que platicamos, que fue por noviembre, tenías la propuesta de iracuba, tenías varios festivales en puerta, ¿cómo te ha ido en esta gira internacional? Pues cada vez se pone peor, o sea, es muy complicado porque, pues finalmente sí soy una persona afortunadamente muy ocupada, entonces sí es la famosa promoción de la película, me ha traído dando vueltas por el mundo, y este año, bueno, habré ido a Europa como tres veces, a Sudamérica unas cuatro, vamos a cerrar en Australia, vamos a Villarix, ha sido muy bueno y muy positivo los festivales. Fui a Leida, en España, me gané el premio a Mejor Guión, Mejor Primera Película, donde más fui, ahora en Guanajuato ganó un premio al casting completo, le dieron un premio de Acorazado como reparto completo, la presentamos en Los Ángeles, fue un éxito que no me esperaba, o sea, realmente me sorprendió mucho la reacción de la gente en Estados Unidos, yo no me lo esperaba de esa forma, y bueno, me faltan, me faltan varios festivales, este año ha sido una locura, de verdad. ¿Cuál es el siguiente festival que tienes en Puerto Rico? Bueno, mira, la próxima semana la presentamos en Nueva York, en el Latin Beat Festival, que es en el Lincoln Center, ahí la vamos a presentar, después voy a Villarix, en Francia, después termina el año, creo que en Australia, en el Festival de Nueva México, que se va cada año en Australia, y ¿quién me está faltando? Ah, Mar del Plata, afortunadamente este año ya logramos ir a Mar del Plata, y nada más me apoya de pensar, va ahora República Dominicana, esos son los de los que me acuerdo ahorita. ¿Y cuándo tienes contemplado el estreno en México? Pues espero que la palabra teórico ya no se denuncie, teóricamente, pero vamos a estrenar el 30 de septiembre, pero es un mes que al parecer es un buen mes para las películas mexicanas, y me será un honor acompañar a otras de gente que me parece maravilloso, como es el caso de Gerardo Malaco, que va a estrenar Miss Bala, y se vienen otras más, o sea, otras mexicanas más, y yo voy a estar el 30 de septiembre, así que pues a ver con nosotros. Y digamos, ¿qué podrías decir que fue lo que te aportó el Festival de Morelia para tu película? Pues mira, directamente a partir del festival se dio a conocer la parte que fue como, fue como si me hubiera recibido finalmente, a pesar de ser una persona que trabaja en la industria hace 18 años, de entrada ese día me posicionó, aquí todos los unidos, sí, sí, soy director, finalmente sucedió, y la película en ese momento fue dada como si era por todo el mundo, de verdad, inclusive los festivales, a partir de Morelia, se me abrieron las puertas de todos, antes en Morelia, pues ya sabes, yo me pusiera mandar a hacer todos los de fuera, a partir de Morelia, y en todos los festivales de los que voy a estar, dicen, y ganó el premio del público en Morelia, entonces realmente es un festival que impresiona el prestigio que ha tomado en los años que lleva, que no son tantos, afuera cualquier persona sabe que es el festival de Morelia, a partir de eso mi película le digo, de maravilla, de verdad. Y la recepción del público, digamos, en Morelia ganas el premio del público, que para muchos de los realizadores es uno de los premios que más quieren, porque al final es la opinión del público, ¿cómo ha sido recibida esta película en los otros países, principalmente por el público? Pues mira, justamente hay algo ahí, a pesar de que la gente que va a un festival de cines tiene que saber que va a ir a ver propuestas no necesariamente iguales a las de las salas comerciales, pero entonces en ese sentido, el hecho de que sí mi película logre llegar a un festival, porque mucha gente puede decir, no, pero sí mi comercial, que yo nunca entiendo esa definición, pero entonces en los festivales finalmente la gente que sí va y va a ir a ver un cine diferente, de pronto se encuentra con una propuesta que lo sorprende, porque evidentemente, bueno, uno de mis mandamientos es no aburrías, por más allá que seas un artista o no un artista, entonces yo creo que sí cuento una historia muy redonda, muy atractiva, y la gente sale muy contenta en todos los lugares, he ido a España, bueno, en todos los lugares que he ido de países distintos, fui a Chile a un pueblito que se llama Lebu, donde se acaba el mundo más lejos, ahí pasé mi película en un festival que me decía Lebu, y lo que es impresionante es que la gente finalmente siempre reacciona súper bien, por eso creo que va a ir de la mano junto con, no sé si la palabra taquilla, pero en el cine comercial lo mejor que me ha pasado es ver ese reflejo en los festivales, o sea, la gente finalmente va y dice, ok, esta película sí que entendí, y me la pasé muy bien. Y al final, pues rompe un poco esta barrera que decías, puede entrar una película que es un poco más ligera, por decirlo así, para el público, pero que es muy bien recibida también en todo un festival, sí, no sé si la palabra, bueno, no porque me ofenda, pero no sé si ligero o digerible, de alguna forma tiene una narrativa que la gente se entiende, finalmente lo que menos me interesa es que la gente no lo entienda, hay mucho, cuando alguien no entiende algo que le llama cine de arte, pareciera, y no, no, no es el caso, finalmente creo que el acorazado es una propuesta de lo que sí es súper honesta, de lo que yo creía que tenía que ser el cine, según yo, y en ese sentido mucha gente sí entendió que, yo creo que un poco lo que pasa con el acorazado es el que dice, lo que dice es lo que hace que vaya a festivales, y el cómo lo dice hace que la gente la disfrute muchísimo, inclusive en lugares más comerciales. Y te ha pasado de repente que algo de la narrativa o más bien sobre todo de los diálogos termine siendo como un poco local y no se ha entendido, sobre todo en Europa, en América Latina se entiende perfecto, no, me pasó rarísimo, yo de verdad, yo pensaba que el amor puede ser una película demasiado localista, pero lo que pasa es que los diálogos finalmente nos dejan, nos hablan un poco de cómo son esas personas, pero lo que dicen, que eso sí es universal, ha hecho que, bueno, ha sido universal, en Francia, mirá, estuve en Leira, y uno de los jueces que me dio el premio me dijo, mira, yo tu película la vi en Francia, en el Festival de Toulouse, y si tú no sabes cómo se volvió localmente, estaban fascinados cuando vieron que llegó a Cuba y no a Miami, y en ese sentido ya está probada la película, realmente ha pasado en Europa, ha pasado en Sudamérica, en Estados Unidos, y ha sido la respuesta igual, todo mundo entiende perfectamente lo que está pasando. ¿Y en Cuba cómo te fue? Pues mira, en Cuba no muy bien, en el sentido de que fui, estábamos muy cerca de ir al Festival de La Habana, mi interés era básicamente que mis cubanos que hicieron la película pudieran verla, es evidentemente una película que tiene que ver mucho con Cuba, y no, no se dio el festival, y ahora nos llamó el embajador de Cuba en México, diciendo que quiero ver la película. Fui y se la presenté, fue un acto verdaderamente aburrido, y muy extraño, no me hizo demasiada gracia pasarle la película a ellos, porque pues ahora en la prensa, inclusive en la prensa cubana, dice la película cubana que va a representar a Cuba en Viadix, no le digo, perfecto, y entonces ¿cuándo paso por mi cheque? Jamás fui, o sea, de milagro me dejaron filmar en Cuba, entonces sí son sentimientos encontrados, eventualmente va a llegar a la isla, no va a ser una lucha que ahorita voy a luchar yo, ¿me entiendes? O sea, no te digo, es un tema, ya fui, ya filmé, ya me la pasé recientemente bien y mal, y no es el momento ahorita para mí para luchar por ir a Cuba, pero estoy seguro que tarde o temprano va a llegar, y las alas va a salir, la gente la va a... Los que más agradecidos en esta película somos cubanos, o sea, espectadores que de pronto aparecen en los Estados Unidos, así hay un espectador que se levanta y decía, hola soy cubano y le voy a dar gracias por el respeto que se le dio a mi país y a mi gente. Y por último, quise preguntarte si hay algo que quieras compartir con los seleccionados y con los futuros ganadores de la novena edición del festival. Pues nada, primero que disfruten al que sigo considerando el mejor festival que hay en México, si están seleccionados, es que de verdad sus trabajos verdaderamente fueron calificados muy rigurosamente, y que disfruten la experiencia de ir a un festival tan bien organizado, tan pequeño y grande a la vez, porque finalmente es una ciudad, lo único que hay que hacer es caminar a la esquina siguiente y ahí está todo. O sea, en ese sentido creo que es muy afortunado todo el contexto del festival, que disfruten a las figurotas con las que se van a ir a enfrentar, seguramente va a haber un invitado internacional de un grandísimo nivel. Yo me topé con Tarantino y me senté en su mesa y dije, señor Tarantino, de verdad, gracias por estar aquí. Entonces finalmente hay que disfrutar, y sobre todo los largos, los costos. Yo estoy estando en Morelia con Cortos, con Milargo, y todo el proceso siempre ha sido verdaderamente muy disfrutable, así que siéntanse verdaderamente honrados, y todo por estar en esa selección. Álvaro, pues muchísimas gracias por tu experiencia, y suerte en los siguientes festivales en los que estás transitando, y por supuesto en el estreno en México. Claro que sí, gracias.